hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal en esta ocasión les vengo a mostrar qué antivirus recomiendo actualmente en este año 2022 bueno yo soy de las pocas personas que instalo antivirus en mi computadora pueden ver yo aquí en mi computadora personal no tengo ni siquiera antivirus pero este actualmente estoy trabajando en una empresa donde la mayoría de los equipos yo creo que el 99 por ciento todos están infectados con virus todos este cualquier pendrive que uno conecte esa computadora se infecta y entonces cártico me llaman para que le instalen bueno le elimine el virus y todo eso y he probado con todos estos antivirus por ejemplo con avira este casper que abafric y abg y entre otros antivirus este entonces te preguntarás cuál es te recomendaría actualmente bueno de todo esto que he probado en la empresa donde estoy trabajando e instale la basa el aval y es como que si no hubiese pasado nada igualmente con el caper que y nada este caráctico me llamaban qué error el equipo más lento y todo eso así que bueno por gobe con el abg y desde que instale el abg prácticamente comenzaron a bajar las llamadas ya no me están llamando caráctico de que mira el equipo tiene un virus el equipo o sea simplemente ya dejaron de llamar hasta que llegó un momento que ya ni siquiera me molestan pues por él de que hay virus en su computadora desde que instale el abg por eso yo recomiendo instalar el abg bueno si eres de esas personas que recibes muchos pendrive en tu computadora o te la pasas colocando pendrive en cualquier otra computadora recomiendo instalar el abg antivirus simplemente bueno yo abajo le dará la descripción aquí es de esta descripción para que ustedes lo descarguen de una versión gratuita y una versión de compra ustedes lo pueden comprar si ustedes tienen tienen los recursos pero bueno yo he utilizado la versión freak y me ha funcionado la versión free pueden ver que aquí la podemos en la protección más adecuada para usted antivirus abg freak tenemos detenga virus speedware y otros tipos de guardia malware bloquee enlace descarga y archivo junto de correo electrónico y seguro que lo importante analice el pc para encontrar problemas de rendimiento y reciba utilizaciones de seguridad en tiempo real si ustedes quieren las otras herramientas que trae la el antivirus lo pueden descargar aquí esta opción bueno comprarnos dicho así que voy a utilizarla descargar la versión gratis simplemente damos aquí descarga gratuita a quien indique gracias por elegir abg aquí nos comienza la descarga así que le damos aquí abrir y bueno ahí automáticamente va a comenzar el proceso de instalación ok aquí cuando estamos en esta parte aquí nos dice abg antivirus freak le damos instalar pero antes ustedes pueden si ustedes destila en esta opción si desean instalar el abg security boxer con un explorador le decimos que bueno en este caso no hay que instalar y este que más personalizada puede ver una opción aquí ustedes si por ejemplo tienen un equipo de muy bajos recursos y este recomendaría nada más por lo menos aquí sin opción disco de rescate esto por ejemplo más recomendable instalarlo modo de no molestar el planer book tampoco destructor de archivo impresionar red problemas control bueno entonces lo podemos dejar toda esta información pero si no bueno nada más deja lo que es escudo de archivo escudo de comportamiento y escudo web y escudo de correo electrónico simplemente deja eso nada más si tiene un equipo de muy bajos recursos así que vamos a instalar y ahí comienza el proceso así que ya regreso espero que termine esperar que termine ok ya aquí se instaló el abg antivirus edición gratuita y bueno aquí nos dan la bienvenida y aquí tenemos estas opciones que es protección de equipo web y correo electrónico y bueno esto es protección completa imagino que estas son las versiones para pago y bueno vamos a probar aquí bien colocar un pendrive a ver si me detecta algún virus vamos a probarlo voy a conectar el pendrive ok ya conecte el pendrive simplemente aquí me lo reconoce se ha conectado una unidad externa edgar vamos a hacer el análisis analizar en búsqueda de amenazas damos clic aquí ok como pueden ver aquí el antivirus se quito limpio hemos eliminado con seguridad el malware ya puedes respirar con tranquilidad pueden ver que aquí ya me detectó estos antivirus esto perdón estos virus en total fueron 1 2 3 4 5 antivirus lo movemos a cuarentena estos mayormente son los antivirus que llaman mayormente lo que crean el virus del acceso directo y todo eso y prácticamente bueno aquí me lo detectó yo tengo aquí un activador donde lo detectó como un falso vamos a decir entre comillas falso virus pero este pueden ver que aquí si me detectas unos virus así que bueno por eso recomiendo este antivirus que lo he hecho volver a cuarentena y ya podemos podemos abrir nuestro pendrive completamente sencillo si ustedes quieren aquí creo que aquí la opción para desactivar los escudos ustedes lo pueden desactivar y bueno como comenté recomiendo este antivirus para que si lo quieren instalar en tu computadora o en un computador de tu negocio empresa este es el que recomiendo yo actualmente me ha funcionado y me ha gustado cómo está trabajando actualmente porque los otros que está utilizando prácticamente es como que si no pasará nada bueno amigos espero que esta información les pueda ayudar y puedan proteger sus computadoras de cualquier virus que hay actualmente así que bueno saludos y éxito y hasta la próxima recuerden suscribirse al canal chau amigos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.